Música En otras noticias, en el día de ayer ocurrió un tiroteo en la ciudad de Florencio Varela. Aparentemente fueron dos menores de edad acusadas de robar automotores. Sin embargo, no se le encontró ni un tipo de arma. Ampliaremos. ¡Ey! ¡Ey, vos! Sí, a vos te hablo. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¿Estás buscando algo para robar? ¿Te haces el chorro? ¿No pensás hacer nada bueno de tu vida? ¿Estás vaguando todo el tiempo? ¿Te la pasás todo el tiempo en la esquina? No, no haces nada bueno de tu vida. Sí, a vos, a vos te hablo. El Centro de Producción Comunitario, o CPC, es un espacio que se conforma hace 5 años con jóvenes y adolescentes. Con la idea de acercar las herramientas de producción audiovisual, de que se apropien de un medio que normalmente se cree hecho para una elite, y con la propuesta de usarlo aprendido para mostrar los problemas, ideas, inquietudes y sueños de los que participan. Los objetivos del Centro son plasmar en imágenes propias nuestras expectativas, pensar y pensarnos juntos de manera reflexiva y de alguna manera buscarle la vuelta a lo que no nos gusta y de donde vivimos. Tratando siempre de entender que conocer y comprender es una herramienta que produce más cambio que las armas de fuego o la fuerza bruta, y que por más que callen las palabras, las imágenes permanecen. En el constante trabajo conjunto se desprenden muestras de nuestros sueños, diferencias y cultades con las que nos encontramos en un entorno repleto de conflictos, de brechas y de agresión. Siendo el trabajo del centro, realizar producciones alternativas que visibilicen las realidades de las distintas comunidades, sin el peso de la discriminación por cuanto a procedencia, posibilidades económicas o de cualquier tipo. El CPC es un lugar donde los jóvenes e incluso los talleristas encuentran una familia, un lugar de pertenencia, donde el saber se ha aceptado y comprendido, y donde en vez de quejarse de las injusticias, se busca combatirlas mediante imágenes, imágenes que son formadas por los chicos y que a la vez son también formantes. El cine o la producción audiovisual tiene esa magia, la de ser transformada y transformadora. El cine o la producción audiovisual tiene esa magia, la de ser transformador. Gracias.